Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Él ya me dijo así Abrázame y verás, el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt Buscaré tu voz en esa soledad, sin saber por qué yo me alejé de ese amor Que se quedó en el ayer, para siempre en Puerto Montt Mil violines en tu voz, susurraron un adiós Un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó Silencio sin piedad, escucharé al volver Y en esta soledad, su voz me gritará, no te vayas de mí Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt De Puerto Montt, de Puerto Montt Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt